bien amigos televidentes en este momento nos encontramos en el sector de la malena y hablamos con serios de jesús padre de una joven que lastimosamente ha sido ultimada por una supuesta banda de delincuentes en este sector y él quiere hablar con nosotros sobre esta realidad mi querido lamentable situación en la que nos conocemos buenos días y ella llegó de trabajar con su mamá y sus hermanos de las hermanas luego de eso de la tierra y por hoy y según la lata el hermano mío el hijo mayor estaba en el baño de ella terminó de bañarse y luego cuando va a la porcento le dice el hermano mayor miraba manito mira el cargador pero el hijo mayor estaba en la sala y estaba con el teléfono mirando el teléfono hablando por teléfono en eso cuando está con el teléfono oye ese disparo y se había un disparo pero qué pasa que la hermana fallecida estaba en el aposento ya cerca de la cama cuando recibe el impacto así como me dicen que cuando una persona recibe el impacto en el momento en el momento luego al momento no a media hora sino varios minutos oye ella que pide auxilio no me deje morir no me deje morir pero que nadie de la mamá no esté ahí ah me dice el hijo menor de ella que cuando ella viene y ella le dice ay mi hijo yo te quiero yo te quiero y en ese momento está parado de ahí se ha quitado que me dice que si ella no viene también hubiera sido él que porque le va de la cabeza y luego después del disparo pero nadie se da cuenta que ella tenía y dice que no me deje morir no me deje morir pero mi hermana pero mi hermana es terida mi hermana es terida mi hermana es terida bueno viene auxiliar la sacó la llevaron al hospital los médicos lucharon por ellos trataron de echarle su vida pero no se pudo no se pudo no se pudo donde le dio la bala a ella en que parte del cuerpo a si vos me dicen que por aquí entró por el hombro izquierdo o sea fue una bala perdida o el disparo era para ella no no acuarentemente dispararon una bala perdida porque a lo que yo entiendo a mi entender porque la puerta estaba cerrada era algún pleito de banda y venían tirando tima a si vos me dicen si exactamente están las evidencias de que eran a si vos me cuentan me hace relato que eran una banda una banda de por ahí y otra de por aquí venían debatiendo las autoridades que han dicho en relación al hecho si no ayer vinieron la policía vino la parte del servicio que hicieron el levantamiento y según ellos le dieron esperanza de que si iban a a trabajar a hacer todo lo posible porque esto no queda impune el nombre de ella Magiri su edad 36 años ¿cuántos hijos tenía ella? 3 2 hembras y un varón ella vivía aquí en la casa, trabajaba, ¿qué hacía ella? ella trabajaba en la banca de su edad trabajaba en la banca esta muchacha de trabajo de trabajo neta eso era de la casa de trabajo eso me salió dedicada a su familia a su familia a su hijo, a su familia, a su mamá a su familia ¿y ustedes qué le piden a las autoridades? bueno, que se haga justicia porque no fue como decir que en un lagón popular una perra que se haga justicia porque se aclaró que a este caso los culpables hoy, el día, de la muerte de mi hija son esos delincuentes y deben de pagar exactamente ¿no repito su nombre otra vez? Sergio de Jesús es el de la policía algo más que usted quiera agregar y tengo fe en la justicia porque he visto que ya por lo menos porque ayer vinieron la policía y no han dado esperanza de que sí van a estudiar, van a trabajar para agarrar eso, 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 eso delincuentes diríamos en un sentido de la palabra los que hoy saben de la muerte yo tengo la esperanza y tengo la fe en Dios de que sí se va a trabajar y se está trabajando muchas gracias yo lo único que pido es que primero la justicia divina la tiene Dios pero en el hombre, el hombre de la tierra que haga justicia por esa muerte impune, que no sé qué impune porque es ser una niña muy de su casa, muy familiar, muy honesta, muy trabajadora y entendemos que queremos justicia yo como cristiana sé que la justicia divina la tiene Dios en su mano y que para Dios nada se te impune pero yo le pido encarecidamente a las autoridades de aquí de Higüey que den con el paradero de esa banda para que no sigan pasando casos así que hoy por nosotros y mañana no se sabe quién estamos con mucha tristeza y mucho dolor al ver partir una vida joven que se haga justicia queremos justicia queremos justicia, muchas gracias realmente es una desgracia lo que acaba de pasar yo me uno al dolor de esta familia realmente es una desgracia le pedimos a las autoridades que por favor vengan en auxilio de este sector porque aquí estamos en un abandono total y rotundo si usted puede mirar arriba usted no ve una lámpara es una oscuridad mire a las 8 de la noche uno no puede andar en la calle porque es una oscuridad terrible y uno que trabaja estudia al hotelero cuando se van de madrugar eso es con el creo en la boca porque tenemos una oscuridad mire increíble entonces hay una oscuridad fuerte pero también hay bandas organizadas en el sector no, no, no y es una delincuencia terrible porque al fin y al cabo aprovechan la oscuridad realmente se esconden se aprovechan la oscuridad para salir y le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto realmente nosotros como junta de vecinos por ejemplo queremos que vengan que alumbren esto que es lo que está pasando porque por aquí todo el mundo paga su luz la joven fallecida usted la conocía la conocía de vista realmente pero es lamentable una joven es una desgracia claro que sí es una desgracia es una persona un ser humano una familia que sufre que se aprecia a los culpables que sean condenados que la ley haga su trabajo realmente y que las autoridades vengan en auxilio de nosotros porque realmente estamos desesperados pidiéndole lámpara mire usted no ve un palo de luz en esa calle en parte ni ve una lámpara en ningún lado entonces queremos que por favor vengan en auxilio de nosotros bien amigos esa es la triste realidad que se vive en los sectores de Higüey hoy esta joven ha fallecido a mano de una bala perdida que delincuentes en tiroteos por quizás defender un punto defender un terreno por pleitos personales de ellos salieron a las calles a disparar y una de esas balas impactó la vida de esta joven hacemos el llamado a las autoridades para que esto se detenga que sean identificados ubicados y condenados y condenados